¡Pese un taco de ojo y haga gimnasia con David Barragán, el profe más sexy de la televisión, en hoy! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, señor! ¡Y oye, llévatela leve, que es fuerte! Chicas, ¿cómo están? De una vez, vamos a empezar con lo fuerte. ¿Por qué? Señora Linda, ¿cómo está? Vamos a empezar con unos movimientos. Bien. Ah, ¿me hablabas a mí, no? No eres señorita, ¿qué pasó? Ah, disculpeme. Señora, estamos haciendo un movimiento que es la biomecánica del cuerpo. ¿La qué? La biomecánica del cuerpo. Es de un solo jalón. ¡Échale, Gali! De un solo jalón vamos a trabajar las cuatro. O sea... De un solo movimiento, porque con estas señoritas, de verdad, está un poquito difícil. Lo que vamos a hacer es girar nuestros hombros y de un solo movimiento estamos trabajando piernas, los hombros, los brazos. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Si la señora no tiene pesas, puede ser con una bolsa de frijoles. Con una bolsa de frijoles, con una botella de agua. ¿Cuánto pesa la pesa de usted? Un kilo. Y una de baño pesa un kilo, no fuera de choro. Dos de frijoles, baño. Esa no pesa un kilo. No, esa pesa no lo hagan. Un kilo, un kilo es lo mejor. Porque como a la hora que bajamos, la gravedad nos jala. Entonces... Claro, cuando... Yo también me paso abajo y me jala la gravedad. Cuando me agacho un poco, me jala. Ok. Con unas latas, señora de sopa. Vamos a pasar a este. Es una sentadilla cerrada. Aquí la prioridad es toda la parte baja. O sea, no hay indiferencia de movimientos. ¿Qué pasa cuando te duelen las rodillas y las sentadillas? Aquí la sentadilla cerrada. Precisamente, señora, estoy pasando esto. Cuando hacemos sentadilla cerrada, nuestro ángulo de bajar es menor. Entonces, es muy importante la posición de la espalda. Y como tenemos un peso agregado, la espalda debe ir ligeramente hacia adelante. Pues a la hora que bajamos, la rodilla está en una posición muy favorable para que no haya dolor. Entonces, es muy importante hacer esto. Cuando nos duele la rodilla, no es súper triste uno hacerlo. Porque de hecho, en las terapias, yo tome terapia de un accidente hace un tiempo. Y me sirvió bastante. De esta manera. Cuando se duele la rodilla porque se quemó con la alfombra, ¿qué ejercicio recomiendas? Bueno, gracias a mí. Hay que hacer un poco de genusión, lo saben, todos los días. Y la alegría continúa desde Celestum con Gatorno y Marianita Seomane. ¡Chicos! ¡Vamos!